El CEPIES, una institución creada para contribuir al perfeccionamiento y actualización permanente del docente e investigador universitario en un ambiente interdisciplinario, tanto en la dimensión didáctico-pedagógica como en la científica, lleva a cabo en el Paraninfo Universitario de la UMSA el primer Congreso Internacional de Educación Superior e Investigación del Centro Psicopedagógico y la Investigación en Educación Superior con la presencia de manera virtual de representantes de países latinoamericanos y de manera presencial de autoridades de este instituto y autoridades universitarias. El CEPIES ha organizado este primer Congreso Internacional de Educación Superior con el objetivo de crear espacios donde podamos divulgar trabajos de investigación relacionados a la universidad, a la formación profesional en las diferentes áreas del conocimiento, el cual permita un intercambio de docentes como también de cursantes a nivel de posgrado. Creo que ese es un primer paso que estamos dando, como también pensamos que este Congreso debería de ser de una manera bien alta, para que tengamos un espacio en el cual nuestros cursantes en los diferentes niveles, desde los diplomados hasta los postdoctorados, tengan la oportunidad de socializar sus trabajos de investigación. Es en ese sentido que el CEPIES ha ido diseñando, lo ha ido elaborando, esta actividad que creemos que es muy importante dentro del ámbito académico. Estamos en la educación superior como una actividad importante, como una política y en esta universidad a través de este Congreso lo que queremos decirles es que nosotros queremos plantear, ya no solo profesionales al mercado laboral, sino más bien hombres y mujeres con vocación de servicio, que sean capaces de definir políticas públicas sobre la base del conocimiento. Quiere decir que en las manos de ustedes esté el presente y el futuro de este país y del país al que represento. Por eso mi admiración, y quiero decir nuevamente, expresar mi agradecimiento al CEPIES y a todos los participantes por su dedicación para hacer posible este Congreso. Su esfuerzo y su apoyo son invaluables. Que este Congreso sea productivo, enriquecedor y que las discusiones que tengan aquí sean motivo de inspiración, para que surjan nuevas ideas y soluciones que beneficien a la sociedad y en su conjunto. En nombre de todos los presentes, damos por inaugurado el primer Congreso Internacional de Educación Superior sin decirlo seguido. El reconocimiento es la memoria del corazón y en ese marco quiero decirles gracias, gracias, gracias. Gracias.